¡Hola, guamigas! Aquí cada día charlamos y tejemos. Estamos en el vídeo número 10, creo, no lo sé, de la bruja... ¡Escaljas! Ha sido accidentado esto, ha sido accidentado. ¡Uy, qué estrés! A ver si le cogimos carrerilla. ¡Venga, vídeo 10! ¡A tejer! ¡Estamos haciendo una bruja! Es verdad. ¡Venga, a tejer! A ver, cucuchurras mías, ¿me habéis hecho los deberes? ¡Me habéis hecho los deberes! ¡Uy, yo algo he hecho! ¡Algo he hecho! ¡Me he portado muy bien! A ver, ¿dónde vamos? Con un montón de líos. ¡Es que la lío parda! ¡Venga, no te desconcentres que luego no empiezas! ¡Ester, va! Así. A ver, rey, nonas de mis amores, os dije que hicieseis de deberes de punto por punto. Esto que sube, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10 y la 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, pues deshacerme un trocito. O es igual. Yo es que debería haberos dicho solo hasta la 10, porque la 11 es la que vamos a hacer juntas. O sea, la podemos empezar tranquilamente juntas, pero tenemos que quitar colores, ya tenemos que quitar colores y ya cambiar al color del este, de la piel. Vale, pues venga. Os enseño la vuelta 11, es la de quitar colores. Si vosotras, si vosotros ya la habéis tejido, el deshacerme solo la parte, la parte... Es esta la de quitar colores. Es que ahora me he hecho un lío. No, sí, sí, es la de quitar colores. Sí, es la de quitar colores. Venga. No me desconcentréis. Es que no la he terminado. No he terminado la vuelta 10 yo. Ya decía yo, pero ¿dónde estoy? A ver, esperaros, que no he terminado la vuelta 10 y la tengo que terminar. Claro, tengo que engarzar. Ay, Esther, Esther, tengo que engarzar el color, ¿cómo te llamas tu color? Morado intenso. Oye, que me faltan los tres puntitos del final del morado intenso. Si es que... Vale, venga, estirilla, claro. Tenéis que terminar... Es que os expliqué. Ayer, bueno, ayer, el último día, que no sé qué día fue... Estoy haciendo bien, un, dos, tres, sí. Sí, hijas, es que con el rollo este patatero, media manga-mangotero de mi tortícolis, hijas, estoy fatal. Estoy mucho mejor, ¿eh? Estoy mucho mejor. Pero, pero, hijas, no... El último día que hice vídeo no estaba yo sana, no estaba sana. Lo intenté, hice lo que pude, pero no estaba sana. A ver, mis reinas, ahora sí, empezamos con la vuelta once. Vamos a empezar con la vuelta once. Ahora veréis, pim, pam. Quito marcador. Hago el primer punto en lila esteco. ¿Qué color he dicho que se llamaba? Morado oscuro. Morado oscuro. Quieta, que tenía que hacer otra cosa antes de empezar el vídeo. Bueno, lo hago ahora. Hoy es que estoy estresada de la vida. Estres, ahora, bueno, en unos minutos veréis a lo que me refería. A ver, mis reinas, así, pim, pam, tarariquete, vi. He empezado la vuelta once. Y ahora vamos a hacer, como siempre, los puntos suficientes. Chin, pum. Es decir, esto no lo quitéis todo, no lo desbaratéis. Si habéis hecho la vuelta once completa, este trocito, que me cago en sabasto, este trocito os sirve. Podéis estar tranquilas. Lo que pasa es que yo todavía voy lenta y, además, llevo tantos días sin tejer. ¡Qué hijas mías que me voy lenta! A ver, arráncate, esterilla, manolilla. ¡Hombre! A ver, que me quedan dos puntitos en color... O sea, a ver... Respira, respira, respira. Ya está, ya he respirado. Venga, que me vengo aquí arriba porque, ¿veis? Me queda todavía un puntito, este escondido, ¿vale? Este escondido que me queda pan, chimpún y tararí. ¿Vale? Y ahora, ¿qué hacíais vosotras? Tirabais del lila y cogíais el este. Bueno, pues el este ya no lo cojáis más. ¿Castigadas? No. Es estos son los últimos tres puntitos. ¿Veis? Un, dos, tres. Que tenéis en rosa vosotros que tenéis que deshacer. Solo son estos tres puntitos que tenéis que deshacer. ¿Vale? Pues ahora deshacerme estos tres puntitos, porfa. Yo, entre tanto, intento desligar el lío este. No me voy a, no, no me va a salir ahora. Ay, qué bonito me ha quedado. Venga, y ahora os cuento. Básicamente, esto, ahora lo voy a cortar por aquí, ¿vale? He dejado un poquillo de este y voy a cortar porque ya no vamos a necesitar más el fiusha. ¡Zasca! Ya está hecho, ya está hecho, ya. Y esto, me olvido de este. Ya tengo el punto hecho, ¿eh? Sí, sí, me olvido de este. Fiusha, muchas gracias. ¡Hasta luego! Sí, así vamos. Y los tres puntos que me quedan... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí. Los... ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! Ya está. Los tres puntos que me quedan los voy a terminar tan tranquilamente. Esto voy a tener que tirar un poquillo. Así. Los voy a terminar tan tranquilamente con el morado intenso, ¿vale? Pongo entre medio el fiusha para que se quede fijado, ¿vale? Así, patapín, patapín, chimpún, tararí. ¡Ay, calla, el amarillo! Otro. Chimpún, tararí. Patatín, chimpún. También he puesto fijado en medio el lila. Y en el último punto ya lo aparco. Ya lo aparco porque no lo vamos a necesitar más el lila, ¿vale? El lila, el este, el fiusha, fiusha, fiusha. ¡Ahí va la osa! A ver, esterilla miña. Venga, ya tenemos los tres puntos. ¿Y qué hemos conseguido con esto? ¿Habéis visto? Olvidarnos. Espera que lo quito. Y ahora aquí dentro. Voy a remeter adentro. Así bien remetido. ¡Ay! Me he puesto un temporizador, reinas. Importante. ¡Importante! ¡Temporizador! ¡Quietos todos paraos! La pregunta es... ¿Te has suscrito a mi cartita de los lunes? Pues suscríbete aquí. Ahora. Para el vídeo. Todo parado. Suscríbete a mi cartita de los lunes. Voy a ponerme un temporizador. Cada día para avisaros. Suscríbete a la cartita de los lunes. ¿Por qué? Porque me he asustado. Llevo ya... Bueno, sí. Estoy muy asustada. Francamente. Sí. Ahora os cuento el por qué. Esperaros un momento. Aprovecho para rellenar un poquito más la pierneta. Y os cuento por qué estoy asustada. Reinas mías. Que llevo recibiendo tres días seguidos alertas de seguridad de Google. que me dice que alguien está intentándome robar la cuenta de YouTube. Sí, hijas, les gustó. Alguien quiere... Claro, como es un canal un poquillo así, que ya tiene unos cuantos números. Pues, me quieren... Sí. Me quieren robar la cuenta. Reinas, estoy acojonaeta, ¿eh? Oye, ¿qué voy a hacer yo sin vosotras? Pues, otro canal voy a hacer sin vosotras. Claro. Pero, entonces, ¿cómo vais a saber quién soy? Y cómo encontrarme y dónde encontrarme y todo esto. A ver, las que ya me seguís en mi grupo de Facebook, no pasa nada. No pasa nada. Me seguís en mi grupo de Facebook y yo os aviso. Reinas, que tal y tal. Pero, las que no me seguís en mi grupo de Facebook, o si Facebook también me lo roban. Yo, ¿qué queréis que os diga la gente? Pues, tres días seguidos, ¿eh? Tres días seguidos con avisos de Google. Pues, ya sabéis que Google y YouTube son... Bueno, es el mismo. Pues, me quieren hackear mi cuenta de YouTube. Yo alucino y avisos. Esperaros que os lo busco, ¿eh? Es que asusta y todo. A ver, ¿dónde estoy? Mirad, la de hoy. Ay. Bueno, esto no lo podéis ver porque es de trabajo. Ay. Puzones de entrada. Así, mirad. Google. Alerta de seguridad importante sobre su cuenta. Google. Alerta crítica. Y de esto, tengo hoy a las 6.49. Luego tengo... No sé si borré el de ayer. Soporte. Compras. Oficina. Amazon. Es que... Google. ¿Ves? ¡Ay! Bueno. Google. Alerta de seguridad crítica. Alerta de seguridad crítica. Reinas mías. Reinas mías que ya van dos días. Ya van dos días. Bueno, dos días que os enseño. Tres días seguidos. Tres días seguidos. Reinas que me quieren chorizar el canal. Y yo... Y yo con la contractura sin poderlos explicar. Es verdad. Un susto. Unos sustos. Unos... Sí. Y entonces que he pensado. Oye, lo único que es mío, mío, de mí y de verdad, es la cartita de los lunes. Que os tengo apuntadas a todas. Bueno, lo tengo en un... Lo tengo en un... En un trastecito que se llama MailChimp. Pero, joy, que es algo que yo controlo. Digo, bueno, pues sí. Si os tengo y os puedo avisar diciendo. Oye, reinas, que lo que sube... Que me han robado el canal y lo que se sube ahora ya no es mi contenido. Y os puedo avisar. Es la única manera que os puedo avisar. Estoy acojona, ETA, ¿eh? Sí. Ahora vamos a seguir con la pierna. Pero yo estoy asustada. Y os lo tenía que contar. Quiero comprobar que todo esto es correcto. Pues venga, vamos a seguir con la pierna. Reinas, apuntaros a la cartita de los lunes para no perderme a mí. Básicamente, aquí, la cartita de los lunes. Apuntaros. Si no sabéis cómo apuntarse, escribirme abajo un comentario. Oye, yo quiero apuntarme, no sé cómo. Y entonces ya iré yo explicándoos. Oh, reinas, estoy asustada. ¿Para qué deciros otra cosa? A ver, que yo hago... Esto os lo cuento luego. Es un hueso. Este es el hueso. Es que... Claro, es que os tengo que contar muchas cosas. ¿Os cuento lo del hueso? Oye, reinas, que no tenía este... No tenía este color en la tiendita. Y le hice las fotos ayer de... ¿Sabéis que siempre en la tiendita tengo foto de esto? Pues le hice la foto ayer, este para... ¿Y sabes cómo me di cuenta? Cuando hice lo de los diferentes colores carne. Oh, y esto os lo cuento luego, ¿veis? Este es el arena y este es el hueso. Esto. Apartaos, aparteos, aparteos. Oh, qué estrés. Yo sigo con lo que me interesa ahora. Es que reinas de mis amores. A ver. Primero hagamos un poquito de bruja. Hagamos un poquito de bruja. Aquí tengo un dispiporre. Bueno, es igual. A ver, tenemos que cambiarle el color. Y tenemos que volver... Claro. Tenemos que volver al color este. Pero yo ahora ya lo tengo pillado con esta. Bueno. Vamos a buscar el otro trocito de color. Ay, qué estrés es. Reinas, de verdad, ¿eh? Yo creo que no me curo por el estrés. Qué susto, de verdad. Cuando te... A ver. Le dije al marido. Digo, a ver. Y ahora, ¿qué hacemos al respecto del canal? Porque el marido ya sabéis que es mi administrador del canal. Y que me quiere con locura. Y que quiere que todo funcione. A ver, reinas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer dos puntos más. Estamos en la vuelta doce. Concentraros todas. Y ahora, ¿cómo hago la vuelta doce? Venga. Vuelta doce. La voy a empezar aquí. Vamos a hacer dos puntos. Uno y dos. A ver, concentración. No. Vamos a hacer más de dos puntos. A ver. Primer punto lo vamos a dejar atrás. Todo esto lo vamos a dejar atrás. Ven. Un punto. Esto ya lo corregiré. Sí, 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 sí. Un punto. Dos puntos, sí, porque lo quería dejar en los padentros y no. Y tres puntos. Y el punto que hace cuatro. Lo empezamos. Ves, así nos queda atrás y no queda tan distinto. El punto que hace cuatro. Lo empezamos con este. Con el morado intenso. Y cuando pueda. Ya he vuelto a perder el hilo. Ya he vuelto a encontrar el hilo. Y luego empezamos. He hecho dos puntos, no. Cinco puntos, ¿eh? Pero el que hace cinco, el que hace cuatro o el que hace cinco. Es quister. A ver, concéntrate. Un, dos, tres. Me cachis. El que hace cuatro. Tienes una goma de borrar. Borra con la goma. Uy, además es de las que borran bien. Oh. Cuatro puntos en morado intenso. ¿Vale? Y luego cambiamos y hacemos cinco puntos en arena. ¿Vale? Esta es una M. Morado intenso. Venga. Y ha vuelto a perder el hilo. Este. Ah, no. Se ha quedado aquí. Reina. Os tengo que explicar lo del canal. Que me roban. Que me roban. Sí, unas cosas. Y además ya no duermes más. Cuando me llegan estos avisos. Yo ya no duermo más. No es la primera vez que me pasa. Y anteriormente le dije la primera vez al marido. Oye, ¿qué hacemos? ¿Qué es esto? Básicamente. ¿Qué es esto? Porque claro. ¿Qué es esto? Estamos haciendo punto por punto. Mientras tanto os cuento mi vida y milagros. Porque claro, estoy asustada. Acojonadilla. Acojonadilla. Para deciros otra cosa. Y el marido me dice. Mira. Los hackers venden canales. Es de, pues, que ya tiene 12.000 suscriptores. Que ya, pues como el mío. Que ya tiene 10.000 suscriptores. Y que ya tiene no sé qué. Y entonces, ¿qué hacen? Petan las cuentas. Que es lo que... Bueno, las hackean. Se las quedan. Petan las cuentas. Y entonces las revenden. Sí, hay gente pato, ¿eh? Hay gente pato. Pues me... A ver. Aquí tengo unos líos. Esto lo voy a cortar. Corta. Porque si no cortas, te lías. Sí, sí. Pues me explico esto. Hay mala gente por todo el mundo, hijas. Sí. Y quieren quedarse con mi canal para hacer negocios con él y vendérselo a otra persona que no tiene ganas de estarse, pues, los años que me he estado yo para crecer de esta manera. Y quiere crecer, pues, más rápido. Esto le voy a hacer un nudo aquí, chimpón. A ver, que te vi. Porque me da la gana y porque sí. No me hagáis mucho caso. Sí. En lo que estoy haciendo, en lo que estoy diciendo, sí. Y suscribiros a mi cartita de los lunes porque es la única cosa directa que es mía y que no es de YouTube. Uy, es verdad. Es verdad. Qué estrés. Bueno, a lo que iba. Que me despisto. Me despiporro y me des todo. Bueno, pues me dijo esto. Que la gente tenía intención de robar canales. Qué fuerte. Qué fuerte. Yo lo encuentro. A ver, hay gente pato. Esto es verdad. Ah, pero que te vayan con tanta mala leche. Con tanta mala handy. Pero bueno, a ver, el marido. Entonces, ¿qué me puso? Me puso una doble contraseña. Un montón de historias. Tranquila, que te voy a hacer más seguro si cabe tu cuenta. Porque ya sabéis que mi contraseña de entrar a YouTube es mi cuenta de correo electrónico Gmail. ¿Vale? Como todo el mundo. Todo el mundo que tiene una cuenta en YouTube. Todas vosotras que me estáis viendo. Bueno, la mayoría de las que me estáis viendo me veis porque habéis accedido a YouTube mediante una cuenta de correo Gmail. Esto yo os lo explicaré otro día. Pues yo también accedo a YouTube mediante una cuenta de correo Gmail. Mis reinas. Lo mismito que vosotras estoy yo. Lo mismito, lo mismito. He puesto el primer punto de la vuelta número 13. Y ahora la tengo que poner en algún sitio, la vuelta número 13. Porque la vuelta número 13 va a ser un poquillo liantilla. A ver, que no me desconcentre yo. Que ahora tenemos que lograr... Os cuento demasiadas cosas a la vez. Mira, ahora hacemos una cosa. Lo de que me quitan el canal, os lo cuento luego en el vídeo del Ganchi Daily. Y ahora nos concentramos en esto porque si no me lío Parduski. Estamos en 9 puntos. 9 puntos. Uy, qué mal que estemos en 9 puntos. No me va bien 9 puntos. Bueno, no importa. Vamos a hacer aquí una disminución. Dos disminuciones. Y dos aumentos. Así hago disminuciones. Yo creo que lo voy a hacer bien, ¿eh? ¡Oh! Ahora esto se lía, ¿eh? Ahora, vuelta 13. Apúntate. ¿Dónde la escribo yo la vuelta 13? ¿Que me liáis? Vuelta 13. A ver. Que me liáis, digo. Encima os riño. Como me queréis. Vamos a hacer... Vamos a hacer dos puntos. A ver qué pasa. Dos puntos. Ay, qué estrés, ¿eh? Qué estrés, de verdad. A ver. Concentración. Un punto aquí. Ay, un punto que llevaba y otro punto aquí. Es verdad. Un punto que llevo y otro punto aquí. Dos puntos. Vale. Y ahora vamos a hacer dos aumentos. Lo estoy haciendo bien. Aquí van los aumentos. Ya llevan las... Creo que sí. Uy, qué lío. Uy, qué lío. Un aumento. Así. Un aumento. Aquí vamos a hacer tres porque si no, no me casará para luego. Un aumento. Dos aumentos. Y voy a hacer el tercero porque yo lo valgo porque me da la gana y porque sí. Tres aumentos. ¡Hala! Chinpún. Uno. Y otro. Venga. Ya tenemos... Espera que lo apunto porque luego la otra pierna la tenemos que hacer igual. ¿Vale? Tres aumentos. Y ahora voy a hacer que me concentre yo. Uno. Solo una disminución. Pues sí. Solo una disminución. Dos puntos. Uno, dos. Sí. Dos puntos y una disminución. A ver. Dos y tres. Cinco, seis, siete, ocho. ¿Y por qué salen ocho? Debería... Ah. Una disminución. Nueve. Vale. Me lío. Me lío yo sola. ¿Vale? Ahora vamos a hacer dos puntos. Un punto y otro punto. Y con los dos puntos que me quedan voy a hacer una disminución. Una dis, una ni, una no y una acción. Venga. Estamos intentando... Estamos intentando... Esperar. Ahora paro aquí ya. Esto ya es el inicio. Estamos intentando hacerle la... ¿Cómo se dice esto? La rodilla. Por lo tanto, vamos a darle un poquito más de... Esto ya os lo explico yo en cuando pueda. Cuando me encuentre bien y todo esto que tenga la academia abierta. Yo os lo explicaré mejor en la academia. ¿Vale? Pero vamos a hacer la rodilla. Vamos a girar un poquito esto para aquí con aumentos y girar un poquito esto para allá con disminuciones. Vamos a intentar hacer la rodilla. ¿Vale? De momento hemos empezado. ¿Vale? Ala. Mañana es otro día y ahora me voy al Ganchi Daily. Reinas de mis amores. Es que me he puesto hasta alarma, ¿eh? Me he puesto hasta alarma porque estaba... Estoy asustaeta. Asustaeta. Chinpuntari. A lo que os decía. Veniros a Ganchi Daily que estará aquí. Y os explico lo del hackeo del canal que me quieren chorizar. Y aquí está la lista de distribución. Bueno, está el primer vídeo, pero si abrís y luego miráis más para abajo. Esto ya lo he visto, esto ya lo he visto, esto ya lo he visto. Y vais a la lista de distribución de todo el tutorial completo de la brujita. ¡Chis, chis, chis, chis! Me voy a la lista, a la de esta. A la... Esta. Esperaros un momento. No, no puedo. Disfrutar. Os quiero mucho. Y veniros al Ganchi Daily que os lo explico todo.